Bueno, y ahora en nuestro programa queremos presentarles a Ángel Toro y ahora resulta que es un nuevo sencillo porque ahora resulta que no es el corista de Buxi, sino que ya se lanza como solista en el género popular ranchera, así que es un gusto tenerte en este debut musical, bienvenido Ángel. Muchas gracias Beatriz, muy contento de estar acá acompañándolos. Bienvenido. Muchas gracias señorita Alejandra. Muy bueno que estés aquí con nosotras hoy y que estemos presentándole a todos nuestros televidentes, como dice Beatriz, un nuevo artista del género popular en Colombia, pero cuéntanos cómo es eso que pasas de ser corista de Buxi a decidir independizarte como solista. Pues para mí no fue drástico, para la gente sí, porque la gente esperaba que no hiciera algo urbano, claro, pero las raíces mías yo creo que fueron lo que me llevaron a hacer este tipo de música, me gusta mucho la ranchera y quise mezclarla un poco con popular y sacamos este producto que me encanta bastante. De Manzanares Caldas, por ahí las raíces de la música popular y de despecho que tanto nos gusta, yo por ahí cerquita de Manizales obviamente también influenciada por las fondas cafeteras que tanto se escuchan ese tipo de música. Cuéntanos un poquito de lo que hiciste con Buxi, de cuánto tiempo recorriste como el país haciéndole los coros, cómo te fue, además que este artista también se disparó muchísimo. Muchísimo, muchísimo, tuve la oportunidad de empezar con él el proceso, porque cuando como tú no hay dos, fue mejor dicho la canción del año no solo en Colombia, sino en España, en Panamá, en Chile, en Guatemala, en muchos países, pues tuve la oportunidad de viajar con él y conocer bastante. Estar en tantos escenarios me sirvió mucho pues para la puesta en tarima, para estar como mejor posicionada, digamos ahora yo salgo y ya mucha gente sabe, o sea su cara la he visto, su cara me suena como dicen por ahí. Sí, entonces sí fue, sí fue muy buena, una oportunidad muy, muy bonita que me dio él de acompañar los cinco años. ¡Guau, bastante tiempo! Cinco años estuve con él, por eso digo que desde el inicio apenas, el último concierto fue como en febrero que lo acompañé. ¿Y qué te dijo él cuando le dices, bueno ya no voy a ser más tu corista, ahora me voy a lanzar como solista? La verdad, la verdad, a él se le dio un poco difícil porque se le dio duro, porque él decía, no, 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 hombre, ¿cómo me va a dejar? ¿Cómo se le ocurre? Pero él sabía que también yo quería, yo quería estar haciendo esto porque lo soñé desde niño, esto no es de ahora que yo dije, no, yo me vine a hacer música a Bogotá y yo dije, yo quiero cantar y quiero cantar y quiero cantar y ya tengo la oportunidad de estar solo, aprovecharla y se me dieron las cosas gracias a Dios. Pero pues ni más falta propia. Sí, sí, exactamente. Además con la producción nada más ni nada menos que del excelente cantante, también compositor y productor, arreglista, Pipe Calderón, que apadrinó. Este nuevo trabajo discográfico, este sencillo que se llama Y Ahora Resulta, cuéntanos un poquito de esa colaboración con Pipe Calderón y de este sencillo. La canción la grabé porque a él le gustaba bastante, él estuvo en México en el cumpleaños de un futbolista, Dayro Moreno, y escuchó la canción allá y Dayro le dijo, esa canción acá es mejor dicho un hit, y dijo, yo quiero que la grabemos, nosotros ya teníamos cinco canciones montadas, y esta fue la última que grabamos y la primera que lanzábamos. Este es un cover mexicano, muy famoso. Y fue compuesta por una mujer que se llama Alma Rosario, y entonces Pipe dije, hermano, vamos a hacerla, que yo quiero sacarle, y le dije, vamos a hacerle. Y ya, y la grabamos y es una canción muy, muy, muy chévere, es una canción muy chévere. ¿Qué tal si escuchamos ya mismo un pedacito de esa canción? Claro, el coro dice algo como, y ahora resulta que te sientes el más bello monumento, fuiste una mala inversión y me arrepiento, pues tus palabras de amor arrastró el viento. Algo así, algo así. Sí tengo, sí, sí. El hombre tenía que brillar con luz propia. La parte del coro fue como su experiencia y la escuela para llegar a ser lo que eres hoy. Sí, esa fue mi escuela y no me arrepiento, la verdad, con Buxi la pasé súper bien, porque fueron muchos países, como les decía, ahora que conocí, y acá también en Colombia viajando casi por todo el país. Pero es que ya tienes claro todo ese bagaje y la experiencia, y ahora esta canción está sonando muy bien en la Radio Nacional, en Villavicencio, es todo un hit, ¿no? Sí, en Villavicencio, es el himno, el himno. El himno del despecho. Estuve la semana pasada allá y me aterré, porque me han dicho que estaba sonando mucho, pero no sabía que estaba tan fuerte la canción. Ya cuando llego y voy a salir de las entrevistas y la gente, pero por cantidades, pidiéndome discos y gritándome en Ángel Toro, y yo decía, no, que es esta belleza, por Dios. Ya te conocen y te llaman a ti. Sí, porque hace poco yo venía de ver que gritaban Buxi, y ahora que están gritando a Ángel Toro, qué felicidad. Obvio. Sí, la verdad, súper, súper. Qué diferencia. Qué gratificante eso. Bastante, bastante. Y estas... Muchos años de trabajo, entonces yo creo que es la recompensa a tanto sacrificio. Este sencillo lo lanzaste hace aproximadamente tres meses. Sí, hace aproximadamente tres meses. ¿Y ya tiene video? Sí, ya tiene video. Que se lo pueden mostrar a nuestros televidentes. Ya, para eso vine acá a estrenarlo. A estrenarlo, lo grabaste en... Tenjo. En Tenjo, en Cundinamarca. Sí, acá en Cundinamarca. Cuéntanos un poquito, porque aquí también participó una bella modelo, ex Conejita Playboy. O sea, que tiene bastante por mostrar también, ¿no? Sí, sí, sí. Ella se llama Delmis Muñoz. Y Pipe Calderón también hace de modelo. Ellos son como los protagonistas, porque a la final ella se va y se me va con Pipe. Entonces, Pipe me quita la novia, la mujer que yo, mejor dicho. Entonces, esa es la historia. Esa es la historia. Sí, fue en Tenjo, estuvimos todo un día grabándolo, llegamos a las 5 de la mañana y salimos como a las 9 de la noche, más o menos. Ópale. Pues, ¿qué tal si le mostramos un pedacito a nuestros televidentes? Me parece perfecto. Y ya regresamos con tus redes sociales, porque yo sé que ya aquí acabas de ganar muchísimos adeptos al nuevo estilo de Ángel Toro. Qué bueno. Así que, Yaón, preséntanos el video, por favor. Claro que sí, los dejo acá con mi video y ahora resulta. Te compré ropa y bolso de diseñador y unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse nalgas y una cintura donde tú tenías llantas. Te compré más zapatos que para un cien pies y pestañas largas negras y rizadas. Nariz bonita, respingadita, y pa' blanquearte te aplicar un concha en acá. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas pendejadas. Y ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita sucia, antes de mí tú no eras nada. Excelente video, Ángel. Y ahí vemos, como tú bien lo decías, tú terminas siendo casi que el protagonista. A pesar de que ellos son la pareja protagonista, tú eres el protagonista porque tú terminas siendo el despechado de la historia. Sí, claro. Yo soy el que termino con el corazón. Son rotos, sufriendo por el desamor. ¿Por qué no terminaste con ella? Deberías haber terminado. La historia es así, entonces esto acaba de hacerla tal cual. Bueno, tus redes sociales, Ángel, por favor. Sí, claro. Mis redes sociales son muy fáciles. Es Ángel Toro Música, todas. En el Instagram, arroba Ángel Toro Música. El fanpage lo mismo, arroba Ángel Toro Música. Todo es Ángel Toro Música, facilito. Ahí estaremos. La página. Muy pendiente de nuestras redes sociales. Claro que sí. Este artista revelación del género popular en Colombia. Ha sido un placer enorme tenerte, Ángel, aquí en la revista. El placer es mío, el placer es mío, feliz. Ojalá me inviten nuevamente. Qué buena energía tienes. Muchísimas gracias. Y te va a ir muy bien. Nosotras tenemos buena espalda, ¿cierto, Beatriz? Sí, sí, sí. Yo ahora se las vi cuando estaba entrando. Pero además de eso, los artistas que arrancan luego vienen a una segunda entrevista contándonos cosas maravillosas de su carrera, que han surgido, que ahora tienen su música pegada en todo el país. Y así va a ser contigo. Así que te esperamos en el próximo sencillo que ya saques y que nos cuentes muchas novedades. Así será. Por acá estaré visitándolos. Con buenas noticias. Con buenas noticias, sí, señor.